Y en el cobro, le va a pegar Mosquera al arco, que golazo por amor al señor, golazo, gol, golazo, gol, golazo, gol, no, gol, no, recontra, super, hiper, mega golazo, pero que es esto por favor, del super depor, del deportivo Cali con ustedes, John Edison Mosquera, una joya, una maravilla, que golazo por los clavos de Cristo, genial, estupendo, impresionante, inigualable, notable, para decir, 72 minutos Mosquera dice, Cali 2, Santa P0, que golazo Juan Felipe Calavide en RCN.